Ya, ustedes ya lo estarán pensando, la normalidad y la patología son conceptos relativos muchas veces arbitrariamente establecidas dentro de un continuum entonces podemos encontrarnos con personalidades más o menos patológicas ¿y cómo se moldea la psicopatología? no aparece de golpe se moldea de acuerdo a los mismos procesos que intervienen en la normalidad mientras que algunos individuos adquieren hábitos y actitudes adaptativas otros adquieren hábitos desde su infancia con una deficiente capacidad de adaptación el DCM4 habla de los trastornos de la personalidad aquí denomina trastorno cuando hay un patrón permanente e inflexible de experiencia interna y de comportamiento que se aparta acusadamente de las expectativas de la cultura del sujeto cuando se inicia en la adolescencia o principio de la edad adulta y es estable a lo largo del tiempo o sea, puede haber reacciones pasajeras pero esto, la personalidad es algo estable y comporta malestar o prejuicios para el sujeto la persona se siente mal, hace sentir mal a los demás y determina sus dificultades en las relaciones ¿qué son rasgos de personalidad? patrones persistentes de formas de percibir, relacionarse y pensar sobre el entorno y sobre uno mismo el narcisista se percibe grandioso y se pone de manifiesto en las relaciones interpersonales el trastorno de la personalidad se da cuando estos rasgos son egosintónicos la persona no lo percibe como patológico, está bárbaro con eso posiblemente perciba su sufrimiento emocional pero es como que no tiene culpa por eso se hacen inflexibles y desadaptativos hacia el final de la adolescencia en el DCM4 encontramos 10 tipos de trastornos de personalidad no les pedimos que se los aprendan pero que conozcan más claramente algunos y sobre todo aquellos que más perturbación producen en la relación el paranoide, por ejemplo hoy habíamos hablado de la defensa mal adaptativa se caracteriza por la desconfianza excesiva o injustificada el médico llega tarde y no llega tarde porque se le rompió el auto porque se le complicó la consulta o porque es impuntual sino porque lo hace, se lo hace a él es suspicaz siempre y es muy sensible a cualquier situación a cualquier contestación fuera de tono lo percibe más amplificadamente que otro el esquizoide, ¿se acuerdan que habríamos hablado de la distancia excesiva? en general son personalidades esquizoides que les cuesta establecer relaciones sociales que rara vez se muestran no pueden mostrarse cálidos no pueden agradecer con calidez y cuando uno espera bueno, la fuera bien, el tratamiento salió bien todo bien, el paciente está frío él es tisotípico ya es una patología claramente y ya encontramos más anormalidades de la percepción, del pensamiento, del lenguaje aunque no llegue a cumplir todos los criterios de la esquizofrenia pero digamos que es una personalidad previa en este grupo de trastornos se caracteriza por un patrón penetrante de cognición sospecha expresión el lenguaje es extraño y el relacionamiento con los otros anormales extraños lo van a percibir otro tipo de existen los pacientes dramáticos emotivos o inestables por ejemplo el antisocial conducta antisocial continua y crónica en la que se violan los derechos de los demás y se presentan antes de los 15 años y persisten en la edad adulta muchas veces cuando están internados suelen ser muy seductores y parecen pobrecitos, chicos cuando uno lee las razones por las cuales están presos o por las cuales están tienen problemas con la justicia dejan de parecer eso que en determinadas situaciones aparentan hay los denominados pacientes límite son inestables de repente están muy bien con buen ánimo y de repente están angustiados tristes de repente están agresivos y esa variación a veces la vemos en el curso del día y son muy frágiles frente a situaciones a situaciones de estrés situaciones de internación situaciones de dudas diagnósticas también se perciben a sí mismos inestablemente cambian mucho en su forma de verse a sí mismos y por supuesto son muy inestables en la conducta interpersonal un día parece que adoran al médico otro día parece que lo odian otro día son adecuados el paciente histriónico bueno en general a estar repartidos se dice que solemos ser las mujeres más histriónicas con una conducta teatral reactiva llorar con intensidad que de tanta teatralidad puede parecer falsa pero muchas veces realmente están angustiados pero la marca de la personalidad parece que es teatro piensen en alguien que esté dolorido o con una enfermedad grave acompañado de esta personalidad tan teatral el problema es que estemos pensando que está exagerando que está inventando cuando realmente lo está así que no hay que tener cuidado porque pueden jugar muchas trampas con esto la supersonalidad hace que se puedan poner en riesgo y no les creamos y parecen muy superficiales en la relación siempre centrados en sí mismos y pueden ser manipuladores y bueno los narcisistas esos seres más maravillosos tan inteligentes tan bellos que todos lo pueden que necesitan un reconocimiento siempre y ser admirados y explotan a los demás en las relaciones interpersonales piden por supuesto mayor reconocimiento y que se les dé más cosas que a las personas comunes los ansiosos o temerosos aquellos que evitan las relaciones interpersonales porque tienen ser rechazados ser humillados ser avergonzados avergonzados entonces se les dificulta establecer la relación porque piensan que no los van a atender también el médico entonces el mensaje que nos da es que no se están acercando cuando en realidad temen ser rechazados el dependiente que ya nos mencionamos es el médico el que tiene que hacerse caso luego de todo escribirle todo decirle con su familia va a haber que darle la medicación van a preguntar y parece que no pudiera valerse por sí mismo y bueno los obsesivos compulsivos a grandes rasgos son perfeccionistas suelen cumplir los tratamientos al detalle y no se pueden pasar un minuto ni de la dosis y si los cambian de medicamento la marca de laboratorio ya se desestructuran y también van a tener dificultades en las expresiones de las emociones cálidas y tiernas hoy les mencionaba que les iba a mostrar cómo se puede hacer un paralelo entre algunas entre lo psicológico y el funcionamiento patológico como suele verse en medicina la fiebre y la tos puede ser equivalente a la ansiedad es un síndrome clínico está en el eje 1 el trastorno de personalidad límite bueno alguien reacciona con un trastorno de personalidad cómo reacciona el sistema inmune ustedes podrán decir el sistema inmune no hace lo que quiere bueno el trastorno de la personalidad tampoco reacciona así frente al estrés y los agentes infecciosos se pueden equiparar al estresor psicosocial qué le está pasando a esa persona en este momento está estresado por un divorcio por que le bajaron el sueldo porque está preocupado por algo lo que nos interesa en este caso señalarles es que les repito la personalidad es como el sistema inmune no se hace lo que se quiere se reacciona como se puede espero que les haya sido de utilidad este acompañamiento y bueno en el teórico presencial trabajaremos un poco sobre qué hacer con las relaciones difíciles o con los pacientes o los médicos con trastornos de personalidad gracias 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 gracias